Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos Somos Chávez, Bolívar, Sucre Somos pasión, patria Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve Somos cuatro maracas y tamboras Estos somos Y así es mi tierra Super buen día tengan todas y todos amigas Amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina A través de Radio Garabato en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba Allí llegamos de la mano de Carlos Martín y su programa Esto es lo que hay A través de los canales de Telegram Redcomi.ar Dirigidos por nuestro compañero Conrado Ugarte En www.diariolateral.com.ar Llegamos de la mano de nuestro superpana Sergio Centenaro En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado En la provincia argentina del Chaco Y gracias al buen amigo Sandro Fernández Estamos acompañándoles a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa Y también desde Buenos Aires y Córdoba por Radio Web 365 de Mochileros Radio Todos los lunes a las 19 horas Argentina Todo esto gracias al buen amigo Daniel Sotelo Ahí en www.mochilerosradio.com Nos sintonizan las 24 horas Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde hora Bolivia Nos escuchan a través de Causachuncoca Revolución que se escucha Y en la ciudad revolucionaria de El Alto A través de Radio Comunidad 90.4 FM Desde Colombia y gracias al superpana Jorge Moreno Llegamos a través de www.rchradio.com La radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras Y desde España llegamos a través de www.nuevarevolucion.es Llevando la voz de la verdad de Venezuela y Bolivia Y esto es gracias a Richard Jiménez y Dani Seijo Y desde el estado de Querétaro en México Los retransmite Radio Numancia Allí llegamos de la mano de nuestro buen amigo Javier Molina Y su programa La Voz de la Patria Grande Saludos a todos En la producción de Si es mi Tierra Tenemos a la teniente de Navío Rosario Rodríguez Y en la dirección y frente al micrófono Como siempre les habla Alejandro Díaz Transmitiendo desde Caracas Cuna de Simón Bolívar República Bolivariana de Venezuela Eje del planeta Tierra No hay nada que pase en el globo terráqueo Que primero no ocurra por acá Escuchamos de fondo el tema intitulado Joropo de Bolívar para Simón Incluido en el álbum Bolívar le canta a Serenata Trabajó este que es el resultado de un proyecto discográfico En homenaje al libertador Simón Bolívar Donde la agrupación Serenata Guayanesa Interpretó toda la música Así como las canciones también Esta agrupación nació en el estado Bolívar hace 50 años Es un cuarteto vocal e instrumental De música popular venezolana Ellos escriben las canciones, las interpretan Y además se acompañan musicalmente Y acá voy a permitirme romper El orden cronológico informativo De esta semana Pues nos resulta sumamente importante Esta información El día de ayer, jueves 19 de agosto En la Asamblea Nacional Se llevó a cabo una sesión Donde se aprueba el proyecto de acuerdo En ocasión al 50 aniversario De Serenata Guayanesa Considerando que Serenata Guayanesa Es la barca de oro que difunde Por el mundo el acervo musical venezolano Y su aporte a la imaginación creadora De los más pequeños de la patria Se acordó a expresar la gratitud del país Por su aporte a la exaltación De los valores nacionales Anunció este jueves El diputado de Arle Herrera A propósito de honrar Los 50 años de la agrupación Serenata Guayanesa En sesión extraordinaria De la Asamblea Nacional Celebrada este jueves Herrera presentó el proyecto De acuerdo en ocasión De celebrarse el 50 aniversario De Serenata Guayanesa Resaltando la trayectoria De este grupo musical El cual fue aprobado Por el Parlamento Nacional Esta es una historia espiritual Serenata Guayanesa Es el sol de oro De Ciudad Bolívar Una música que se pudo Identificar con una región Serenata Guayanesa Es Guayana Y es su serenata Por ello Como muestra de admiración Regalo una crónica Al grupo criollo Denominada Serenata en sol de oro Expresó el diputado Earle Herrera Por su parte Miguel Ángel Bosch Instó a crear un plan nacional Para conocer nuestra cultura Para erradicar el reggaetón En la cotidianidad De los niños Pareciera que las letras Están destinadas A destruir la cultura Escuchemos parte De su intervención El trabajo para los niños Es fundamental ¿Y por qué es fundamental? Es fundamental Porque Por medio de ese trabajo Se da a conocer Como dijo Nuestro amigo Primera La poesía Los ritmos Los poetas Que nos pertenecen Sencillo Nos pertenecen Ahora yo tengo una Y yo creo que está En el corazón De muchos de nosotros Una angustia Muy grande Yo no sé Cómo vamos a resolver El problema De lo que está pasando Con la música Para los niños No sé Qué vamos a resolver No sé Qué vamos a hacer Con la música Que le llega por las redes A los niños No sé Qué vamos a hacer Con la música De reggaetón Mal hecho Y grosero Y que denigran Las mujeres No estamos De acuerdo Con eso Es francamente Inmoral Pero inmoral Lo que sucede Tú no puedes Tener En la escuela Tú no puedes celebrar En la escuela Un cumpleaños O lo que sea Bailando un reggaetón No lo puedes hacer Y con aquello Que llaman perreado Que aún todavía Es más Terrible Pero es que Pareciera Que las letras Están destinadas A destruir La educación Y la cultura Nuestro gran Nuestra gran Nuestra gran preocupación Es esa Qué va a pasar Qué va a pasar Qué podemos hacer Porque Sarenata Guaynesa No se jubila Con 50 años No nos vamos A jubilar Nos quedamos Aquí trabajando Yo no sé cómo Pero Lo que les digo Con respecto A la música Que oyen los niños Yo quiero Por favor Que tomen en cuenta Todo esto Y que se haga Un plan nacional Para dar a conocer Si es tan sencillo Se da a conocer En un plan de estudio Iván Pérez Rossi El músico Y principal vocalista De esta agrupación Expresó Son 50 años Haciendo lo que nos gusta 50 años de amor De esfuerzo Y autogestión De igual forma Iván Pérez Rossi Expresó Que estos 50 años Significan una doble proeza Y lo hemos hecho Por el inmenso amor Al país Serenata es amor Por los niños A la cultura Y finalizaron el acto Interpretando a capela El tema Mi papagayo Papagayo le decimos Nosotros acá A las cometas Con las que juegan Los niños Escuchemos pues El tema intitulado Mi papagayo Y vamos a hacer Un poquito De esa canción Que nos llena De orgullo Porque hicimos Muchos papagayos De niños Para vender En aquella pobreza Extrema Que teníamos En Ciudad Bolívar Entonces nos ayudamos En la casa Y por supuesto Cuando decidimos Hacer el primer disco De canciones infantiles Nos fue más fácil Pues hacer esa canción Que quiero hacer un papagayo Volador multicolor Para remontar las nubes Y llegar a donde está Dios Tres franjas Tres franjas tiene Mi papagayo Una amarilla Cual sol de mayo Una amarilla El sol de mayo La franja azul El mar y el cielo Con ocho garzas Ocho luceros Con ocho garzas Ocho luceros Y el rojo fuego Y el rojo fuego Del cardenal Sangre de héroes Y libertad Sangre de héroes Y libertad Quiero hacer un papagayo Para aprender a volar Y que juegue con el viento La bandera nacional Y que juegue con el viento La bandera nacional Y que juegue con el viento La bandera nacional Y que juegue con el viento La bandera nacional Serenata Guayanesa ha mantenido una concepción de la vida marcada por el amor a la patria, el tributo a nuestro padre libertador Simón Bolívar la defensa de la naturaleza, el respeto por la vida a todas las especies a la Pachamama y un apoyo frontal a nuestros niños y niñas pero por sobre todo han sabido enaltecer nuestro folclor rescatando música que solo era conocida en una cierta región del país como por ejemplo El Golpe y Estribillo este género pertenece a la música popular del estado Sucre de donde era oriundo el gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre pues bien este género no se conocía en otras regiones del país y Serenata Guayanesa lo visibilizó tanto en el país como incluso fuera de nuestras fronteras donde se abrieron pasos para llevar a todas y todos nuestro rico acervo musical hagamos una pausa no sin antes recordarles nuestros contactos en twitter arroba tierra así con dos a tierra así y nuestro canal de youtube así es mi tierra y sin más preámbulos les colocaré justamente el tema golpe y estribillo de la homenajeada Serenata Guayanesa ¡Suscríbete! 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 Y es mi negra, pero no hay que diga Mi negrito, toma mi negrito, me prende si caramba Cuando este moreno canta, todo el mundo se divierte Me vine ayer de cariaco con ganas de parrandear Pa' cantar con estribillos en Campoma y Ceresal Berta Vargas, el estribillo en Campoma y Ceresal Me vine ayer de cariaco con ganas de parrandear Carupa y río Caribe gozan de tranquilidad Carupa y río Caribe gozan de tranquilidad Yo me voy para el río Caribe, yo me voy para el final Carupa y río Caribe gozan de tranquilidad Yo me voy para el río Caribe, yo me voy para el final Carupa y río Caribe gozan de tranquilidad Óyeme Perucho, como a ti no te da tristeza Perucho, Perucho, no te da tristeza Óyeme Perucho, como a ti no te da tristeza Mira como te regañan los bajos de la cuereza Peruchito, Peruchito, los bajos de la cuereza Oye Perucho, si caramba que a ti no te da tristeza Mira como te regañan los bajos de la cuereza Si caramba, Peruchito, Peruchito Y el milagro que a ti no te da tristeza Si caramba, Peruchito, Peruchito Y el caramba que a ti no te da tristeza Mira como te regañan los bajos de la cuereza Estamos de vuelta en Así es mi tierra En Venezuela nos escuchan desde Caracas Gracias al apoyo de nuestro superpana Juan Contreras A través de la 94.7 FM En la emisora El Son del 23 Todos los lunes de 6 a 7 de la mañana Y en la web www.radio-orinoco.com También pueden escucharnos desde Suecia Y para todo el planeta Tierra Y en la www.alsondel23.tk Además nos escuchan en internet Gracias a Radio TV Despierta Venezuela Desde el estado de La Guaira Llegamos a todos y todas Gracias a Radio Izquierda 99.1 FM Y en el estado Miranda A través de las emisoras La Voz de Guaicaipuro 102.9 FM Y la radio comunitaria de Carrizal 91.5 FM Saludos a todas y todos los radioescuchas Del circuito radial Tiuna En las poblaciones fronterizas con Colombia En los estados Zulia, Tachiraapure Y Amazonas Y un saludo especialísimo al Alto Apure Con la nueva estación del circuito radial Tiuna En la población de La Victoria En el estado Apure Es importantísimo difundir lo nuestro Nuestras tradiciones Esta es una de las armas más importantes Para contraatacar la arremetida imperial Es obligatorio defendernos de la transculturización Impuesta por el conglomerado yanqui Que busca idiotizar al pueblo E imponer sus productos de mercado Y parafraseando a nuestro precursor De la independencia Francisco de Miranda Nuestro norte es el sur Debemos voltear la mirada De manera definitiva y contundente Hacia nosotros De esta manera tan hermosa Continuamos el recorrido informativo En nuestra patria Y les recordamos que en México Las delegaciones del gobierno de Venezuela Y las oposiciones del país Continuaron con el proceso de diálogo Las negociaciones Cuyo memorándum de entendimiento Fue firmado este viernes Continuaron este fin de semana En reuniones privadas Que se llevaron a cabo en Ciudad de México Las delegaciones anunciaron Que se comprometen Para que las reuniones Culminen con acuerdos En los temas establecidos previamente En una agenda de 7 puntos Entre los que se encuentran El fin de las sanciones Cronograma y garantías electorales Rechazo a la violencia política Y respeto al Estado Constitucional de Derecho Diversos países se han pronunciado Dando su apoyo a este proceso Y el presidente Nicolás Maduro Saludó el inicio de esta nueva etapa De diálogo nacional Entre el gobierno de Venezuela Y las oposiciones del país En la Ciudad de México Con la facilitación y el apoyo Del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Y su canciller Marcelo Ebrard En el teatro Del colegio De arqueólogos Y antropólogos De Ciudad de México Se firmó El memorándum De entendimiento Entre el gobierno Legítimo De Venezuela Y la oposición De la plataforma Unitaria de Venezuela Así autodenominada Un acuerdo Que llevó Meses de conversación Entre Entre la oposición Más extremista De Venezuela Y las autoridades legítimas De Venezuela Además El presidente Maduro Expresó el apoyo Manifestado por la CELAC Las palabras Del canciller De México Ebrard Solidaria Respetuosa De hermandad Dando el apoyo De México Y algo muy importante Hemos recibido El apoyo De los 33 países De la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños La CELAC Vuelve la CELAC Y vuelve más fuerte Por la paz De Venezuela El primer mandatario Calificó de exitoso El proceso de diálogo Iniciado en México Al tiempo que Condenó la persecución Y las medidas coercitivas Del reino imperial yanqui Y sus aliados Escuchemos este resumen De nuestro compañero Leonel Retamal Trabajan recuperando Esta zona De nebulización Donde estaban dañadas Las tomas de oxígeno Del área de urgencias Son un grupo De jóvenes Electromédicos Técnicos E ingenieros De diversas especialidades Que reparan equipos médicos Dañados En centros de salud De todo el país Hoy trabajan En la clínica Popular Lebrun En el barrio Petare de Caracas Muchos equipos Dependen de Casas comerciales De empresas Que son las acritas En la reparación Entonces cuesta mucho De tener Por ejemplo Varios equipos De diferentes marques Modelos Tener el manual Entonces empezamos De cero Revisando el equipo Diagnosticando la falla Del problema Todo desde el punto de vista Como ingeniero Ya sea electrónico Mecatrónico O electromédico Y vamos partiendo De ahí Para que el equipo Salga Porque son equipos Que son para el beneficio De la gente La gente Se beneficia De que un equipo Médico Este operativo Para el servicio Ya sea un tensiómetro Ya sea un electro Ya sea un electro Para un acto quirúrgico Hasta una máquina De anestesia Se llaman Cayapa heroica Término que se utiliza En Venezuela Para describir El proceso cooperativo En que una comunidad Trabaja por una tarea Individual o colectiva Desde 2018 Han recuperado Casi 2000 equipos médicos Y están organizados Para repararlos Ante la falta De financiamiento O las dificultades De acceder A los repuestos Podemos Leer un manual Aplicar las mismas técnicas De investigación Para diferentes proyectos De diferentes magnitudes Lo mismo Hemos aplicado Con la recuperación De equipos médicos Hemos tenido que leer Hemos tenido que estudiar Investigar Aprender de mantenimiento Preventivo Correctivo Inclusive De concientizar Al personal Dentro de los centros Hospitalarios La salud Ha sido uno de los sectores Más afectados Por las sanciones Dificultades En el acceso A medicamentos Equipos dañados Sin poder ser reparados O falta de presupuesto Para programas estatales De apoyo A enfermedades raras Son denunciados Como crímenes De lesa humanidad Por el gobierno Venezolano Muchas Quizás Situaciones La que Llevaron A que Hoy en día Los equipos Quizás La cantidad De equipos Inoperativos Sea significativo Y todo esto Bueno Fue por el tema Del bloqueo económico Adicionalmente Por la falta Pues de accesorio La falta Quizás Del personal Formado Dentro de los centros Hospitalarios Blanca yapa Heroica Y así como Es la palabra Lo dice Es heroico Lo que está haciendo Ya que Es para rescate ¿Verdad? Y mantenimiento De los equipos médicos Que bastante Nos hace falta Ya que con este Bloqueo salvaje Que tenemos Del imperio Hacia nuestro país Es bastante necesario Para poder Darle Salud A la población Jóvenes que creen En su país Y trabajan Por los suyos Iniciativas como esta Se multiplican Por el país Donde el ingenio Y el amor Están por sobre Las dificultades Gracias a este Bloqueo injerencista Nosotros nos reinventamos Y salimos a la vanguardia En esta lucha Sin cuartel Donde la patria De Bolívar Va galopante Y victoriosa Hagamos otra pausa No sin antes Recordarles Nuestros contactos En twitter Arroba Tierra así Con dos a Tierra así Y nuestro canal De youtube Así es mi tierra Quiero compartir Con ustedes En esta ocasión Una canción Para nuestros niños Y niñas Interpretada Por Serenata Guayanesa El tema Intitulado La pulga Y el piojo La pulga Y el piojo Se quieren casar Pero no se casan Por falta de pan Respondió el gorgojo Desde su trigal Hágase la boda Que yo doy el pan Ya no es por el pan Que ya lo tenemos Ahora es quien baile Donde lo hallaremos Respondió la vaca Desde su corral Hágase la boda Que yo iré a bailar Ya no es por el baile Que ya lo tenemos Ahora es quien cante Donde lo hallaremos Respondió la rana Desde el platanal Hágase la boda Que yo iré a cantar Ya no es por el canto Que ya lo tenemos Ahora es quien coma Mi vida Donde lo hallaremos Respondió el saburo Hágase la boda Que yo iré al gozar Ya no es quien almuerce Que ya lo tenemos Falta quien trabaje Mi vida Donde lo hallaremos Salto la boda Hágase la boda Que ya que iré a trabajar Que iré a trabajar Ya no es quien trabaje Que ya lo tenemos Ahora es la luz Donde lo hallaremos Respondió el cocucho Desde el chamisal Hágase la boda Donde lo hallaremos Donde lo hallaremos Grito el ratón El ron y el vino Entonces la gata Se coñó al padrino Donde lo hallaremos Donde lo hallaremos Gracias.